Un día, Tan Sen, un monje Sen y otro joven monje estaban viajando. Se encontraron con una bella joven que no podía cruzar un arroyo profundo en plena corriente. Tan Sen se ofreció a ayudarla y la llevó al otro lado del arroyo. Se despidió de la dama y los monjes continuaron su viaje. Al cabo de unos días de viaje, el monje más joven se dirigió a Tan Sen y con una voz muy alterada le preguntó. ¿Qué quiere decir Tan Sen cuando dice que el joven monje aún la lleva? La naturaleza de la mente es tal, la razón por la que la gente está luchando en sus vidas es, no han hecho ningún esfuerzo para comprender la naturaleza de su mente. Un aspecto fundamental de la mente es que lo que dices como, no quiero, se convierte en la naturaleza de tu mente. Eso se convierte en el contenido principal de tu mente. Si dices, no quiero pensar en monos, tomas un voto, a partir de ahora no pensaré en monos. Todo el día estarás pensando solo en monos. Si no hubieras tomado un voto así, probablemente nunca pensarías en monos a menos de que los vieras. Por lo tanto, ser un monje, ser un brahmachari, no es un voto de que no voy a tocar a una mujer. Has asumido cierto compromiso para lograr algo más elevado en tu vida, para tocar algo, otra dimensión, en la que las cosas mundanas carecerán de sentido para ti. Pero si eso no ha ocurrido, estás intentando hacerlo como un voto rígido. ¿Crees que evitar tocar a una mujer te convertirá en un brahmachari? ¿O que te convertirás en monje? No es así. Al aspirar a algo más elevado, te convertirás en monje. Constantemente estás aspirando a algo elevado, así que no miras lo que hay a tu alrededor. Eso es diferente. Pero decir, no miraré esto, llenará tu mente con eso. Así que, alguna mujer necesita ayuda, él la ayudó, él la dejó allí y siguió adelante. El otro no tocó a la mujer, pero ahora sigue en su mente por dos días. Él no puede dejarla. Entonces, el que hizo lo necesario, dejó a la mujer ahí. El que trata de evitar a la mujer está lleno de eso todo el tiempo. Así que, esto no se trata de la mujer, esto no se trata de algo, se trata de comprender la naturaleza de tu mente. Si dices, no quiero algo, solo eso ocurrirá. Porque en esta mente, no hay sustracción ni división. A la fuerza, no puedes eliminar ni un solo pensamiento de tu mente. Lo que sea que intentes hacer, solo hay más uno. La suma y la multiplicación sucederán. No hay ni sustracción ni división en tu mente. Así que, no puedes quitar por la fuerza un pensamiento en particular. Es solo que, si tu aspiración es otra, todas estas cosas pueden evaporarse. ¿Quieres llegar a la cima de la montaña? ¿Estás muy enfocado en eso? Lo que hay en las laderas no te preocupa. Si estás intentando esquivar la ladera de la montaña, ¿cómo llegarás a la cima? Nunca llegarás. ¿No es así? Si evitas las laderas de la montaña, ¿cómo llegarás a la cima de la montaña? Nunca llegarás. Estás concentrado en la cima de la montaña. Cruzarás la ladera y ni siquiera te darás cuenta. Así que, él ayudó a la mujer, no fue un gran problema. Probablemente, él ni siquiera le dio importancia a si se trata de un hombre o una mujer. Alguien pidió ayuda. Él simplemente ayudó y siguió. Pero, este hombre que trata de evitar a la mujer, su mente está llena de eso. Había un gran maestro Zen, cuyo nombre era Nayue. Un día, un carnicero acudió a él en busca de iluminación. Él estaba indicando, tú mismo eres un Buda, eres tanto como yo. Siguió diciéndole esto a todo el mundo, no me importa lo que hay en la mente de Dios, yo sé que hay en mi mente. Tú aprendes a ser franco contigo mismo. Y no intentes ir a ninguna parte. Sucederá. Porque no hay ningún sitio al que ir. No me importa. No me importa. Gracias por ver el video.